Buenas tardes futuros emperadores, soy Traxium y ser bienvenidos a un nuevo diario de desarrollo de la nueva expansión de Crusader Kings 2 Holy Fury. Seguimos con esos diarios de desarrollo con cosas menores, recordamos que estamos en julio y en julio están de vacaciones los de Paradox, así que los diarios de desarrollo que estamos teniendo son cositas menores, pero que igualmente van a llegar con las actualizaciones, ya sea por la expansión o actualización gratuita. En este caso os doy la buena noticia que todo lo que vamos a ver hoy va a llegar de forma gratuita y no va a necesitar de pago alguno. Así que vamos allá, también recordaros que ahora mismo cuando estéis esto estaré abriendo streaming, vamos a estar toda la tarde, o sea va a ser un directo largo, la idea es estar hora y media, dos horas jugando a Crusader Kings 2, precisamente con la Game of Thrones, siguiendo con los Forrester, que está bastante interesante, ayer lo dejamos habiendo capturado al gran maestro, o sea habiendo conseguido el ducado, que diga, de los bosques, bueno ya lo veréis, y después seguiremos con el Kaiser Reich con Argentina, la idea es estar el mismo rato. Ya sin más dilación, vamos a comenzar. Decimos, bueno, estamos con el diario de esta semana y vamos a hablar de las órdenes sagradas y pequeños cambios que van a recibir. Bien, comenzamos aclarando que las órdenes sagradas no van a ser jugables, los cambios se realizan para que se pueda interactuar con ellos de nuevas formas, no para jugar con ellos. El juego todavía se centra en las dinastías y eso no ha cambiado con Holy Fury. Otra cosa que queremos señalar es que estos cambios a las órdenes sagradas forman parte del parche Holy Fury y no formarán parte de la expansión, es decir, no habrá que pagar por ellos. Y como siempre, decir que ciertas cosas pueden cambiar. Bueno, estamos viendo una imagen de fondo que en sí ya nos da bastante información. Estamos viendo al gran maestro Archambahum de los Calleros Templarios y al pasar el ratón por encima de la Orden Sagrada podemos leer lo siguiente. A ver, voy a cambiarlo para que lo podáis ver. Bueno, los más piadosos seguidores de la religión pueden unirse a las órdenes sagradas en un intento de defender la fe de las fuerzas extranjeras. Ayudando en la defensa de cualquier señor o señora que sea atacada por infideles, se convierten en los protectores de los fervientes. Las órdenes tienen estrictas jerarquías y pasando de un líder a otro de la orden. Pueden tener castillos, tribales, fuertes y hospitales sin plenaridades. Pueden construir castillos, ciudades, templos, fuertes, hospitales, las construcciones, en fin, una serie de reglas que tienen. Dicen, ahora tienen su propia forma de gobierno, si lo podéis ver, ya no son un señor feudal, equivalente a los que teníamos, como eran antes. Es decir, no son ni varón, no son un castellano, no son un conde, no son un duque, etc. Van a tener su propia forma de gobierno a partir de ahora. Con su propia forma de gobierno, en vez de ser feudal, es más fácil tratarlos como sus propias entidades. Y no tener al jugador heredando sus territorios, con todas las peculiaridades y enfoques especiales. También deberían ser más fáciles de distinguir de un personaje normal feudal. Ahora que tienen sus propios marcos del azul en lugar del azul feudal. Pues ya podemos ver aquí que tienen un marco nuevo, así que podremos distinguir mejor a las órdenes sagradas. Vamos con la siguiente imagen, que tiene que ver con las decisiones. Aquí la tenéis. Vemos que podemos cerrar las puertas y tal, pero ahora tenemos una nueva decisión, que es baseizar a los caballeros de Calatra. Ahora os explico esto. Algunas de las otras órdenes sagradas cristianas han recibido decisiones para formarlas o para vasallizarlas. Además de las viejas decisiones para los caballeros hospitalarios y los caballeros templarios, en el ejemplo anterior podemos ver la decisión de vasallizar a los caballeros de Calatra. Y hemos agregado otros similares para los caballeros de Santiago, la orden teutónica y la hermandad del santo seculcro. Una nueva limitación que hemos agregado es que solo se puede vasallizar una orden sagrada, a la vez con estas decisiones. Esto fue para asegurarnos de que no tuviésemos a un jugador cambiando las religiones y tratando de capturarlas todas. Esto es Crusader Kings después de todo y no Pokémon. Vamos con la tercera imagen, que es relativa a un mensaje que nos piden. Ahí lo tenemos. Si has vasallizado una orden sagrada y no te encuentran apto para gobernar más, dejarán tu servicio. Devolverán cualquier tierra que posean de la que seas el señor de Llure. Así que con eso en mente, por lo general, no deberías perder grandes extensiones de tierra si una orden sagrada deja tu servicio. Aunque recomendaría estar en términos amistosos con ello. Aquí nos comentan, por ejemplo, Rey Fernando de Castilla. Te escribo esta carta para informarte de que tanto yo como mis hombres hemos dejado oficialmente tu servicio. Ya no encontramos que seas digno de gobernarnos, así que hemos vuelto una vez más al ferviente servicio de Dios. Firmado el gran maestro Guillermo de los Caballeros de Santiago. ¿Cómo? Malditos fanáticos, dice la respuesta. Vamos con la siguiente imagen. Aquí la tenemos. Vale. Para los caballeros hospitalarios, ahora pueden pedirle a un gobernante que conquiste una isla en el Mediterráneo para donarlo a la orden. Hemos agregado un evento similar para los teutónicos en el norte, reemplazando el antiguo evento donde pidían solo un condado. Aquí nos dicen, por ejemplo, mi querido príncipe Behemondo V de Antioquía. Los caballeros han estado siempre buscando para un lugar más fácil de defender, donde podamos ayudar a guiar a todas las almas cristianas a la tierra sagrada. Ahora, pensamos que tus nuevas tierras en Chipre son la localización perfecta y te pagaríamos por tus problemas. Firmado el gran maestro Pierre de los Caballeros Hospitalarios. Tenemos dos opciones. Lo que quieran los caballeros hospitalarios lo ofrezco o no. Necesito esas tierras. Vamos a poner también la imagen de los caballeros teutones. Aquí la tenemos. Ahí está. Vale, y voy a hacerla más pequeña para que la podáis ver. Uy, esto no. Ahí lo tenéis, ¿no? Tenemos al... Bueno, al Hoshmeister Gerard del estado teutónico. Y efectivamente aquí tienen una tierra más grande, ¿no? Que la pueden conseguir. Y veremos si vaya, si va a seizarles, ¿no? Vemos que en el... Al principio del W164 siguen existiendo los Caballeros Hospitalarios. Si no me equivoco también, que están en... ¿En Rodas era? No sé, están por una isla ahí en el Mediterráneo. Bueno, cerca de los de Chipre y de los otomanos, que eso lo sabéis todos. En fin. Pues esto es todo por este diario de desarrollo de hoy. Ya digo, no es una información increíble, pero es bastante detalle que sigan mejorando antiguas características. En este caso las órdenes religiosas sagradas, ¿no? Que están muy bien y ahora podemos interactuar más con ellos. Y ya que vamos a jugar seguramente con un católico cuando salga el DLC, pues interactuaremos con ellos seguro. Así que habrá que baseizar una. Aunque no lo podemos hacernos con todo. Con todos, por desgracia, ¿no? Dicen, espero que las órdenes sagradas sean más interesantes con estos cambios. Y la siguiente semana echaremos un vistazo a las siguientes cosas. Los pastores. No sé si se refiere a los pastores religiosos. Es posible. Seguramente al ser un DLC religioso será así. Los niños sagrados. Y venecianos quemando bizancio. Ojo, ¿vale? Seguro que son noticias interesantes. En fin, chicos. Hasta la semana que viene. Y bueno, a los que os queréis pasar por el streaming, os espero ahí. Chao, chao.